¿Qué pasa con José Luis? José Luis Mendoza todos los días aquí, y a veces José Luis Mendoza me quiere restregar, no, no, tenemos la letalidad en 1.24, yo quiero que Susana encontró de win, ahí, una estrella, prepárate, no, no, no importa, me diga a mí, y le diga al país, si ella quisiera que alguien a quien ella le tenga precio, puedan padecer esos síntomas, oye que chantaje, oye que chantaje, puedan padecer esos síntomas, o quiera que padezcan esos síntomas, o se lo desearía, para estar dentro del 1.24, con posibilidad de estar dentro del 1.24, Susana encontró, por favor, explica lo que tú sentiste, y si tú entiendes, que eso es para tomarla a la ligera, como ha querido tanto José Luis Mendoza, y el irresponsable, donde quiera que se encuentre de este bandero. No, mira, es verdad que hablábamos de eso fuera del aire, que lo que le digo a la gente es, que es verdad que es un 2%, pero señores, es que uno nada más tiene una vida, y uno no sabe si uno va a caer en esa lotería de ese 2%, entonces cuando tú le dan ese positivo, tú dices, ay carajo, y si en 3 o 2, de 100, estoy yo, entonces ese es el tema, que nadie sabe cómo va a evolucionar con esa enfermedad. Ahora, yo comprendo también lo que dice José Luis Mendoza, porque ha ido bajando, o estaba bajando la letalidad, porque ha vuelto a subir, José Luis. Sí, desbocaron en la gaveta, un certificado ahí. Ha vuelto a subir, no, es que hay una, es que hay ahora mismo un aumento de los contagios terribles, hay que decir que estos dos señores, que están sentados aquí, en los dos extremos, son de los pocos que quedan aquí. ¿Cuántos miembros hay en tu casa que tuvieron el COVID, Susana? Hoy todos, todos los que estaban allá, siete. Siete de tu casa, o sea, nuclear, tus hijos. Todos los que estaban dentro de mi casa, nos infectamos al mismo tiempo, señor. ¿Y ya todos? Ya todos están negativos, gracias a Dios. Entonces, ya todos. Pero llegó un momento que yo me sentí muy mal. Entonces, oye esto, ya todos salieron felizmente. Sí. Que es la parte que no le gusta, obviamente, a quienes tienen que meterle terror al pueblo dominicano. Alguno, nada más fue la prueba. ¿Cuántos hospitalizaron de todos los siete? No, ninguno. Otro dato, que es una mala palabra para el encierrismo leninismo. O sea, de los siete, ninguno de los siete necesitó ni una cama COVID, ni un intubador, ni un ventilador, perdón, ni una cama de COVID intensiva. Entonces, Susana, parece, tú mencionaste la invermectina más temprano, que a estos señores se les cae la narrativa, en el sentido de que la gente se está recuperando sin la necesidad de saturación del sistema médico. Sí, pero gracias a Dios que se está recuperando. Ah, no, ahora es gracias a Dios. Claro que gracias a Dios. No, no, no. Un problema, una manera de la letalidad, después el contagio, después el sistema médico. No, lo que pasa es que tú dices, para ti lo importante, y yo entiendo que sí, es la letalidad solamente. Para mí el contagio es tan importante como la letalidad, porque el contagio te puede llevar a esa letalidad. Entonces, yo siempre he dicho que independientemente de que la economía, no solamente de República Dominicana, universalmente está lacerada, yo soy de los que he entendido que primero hay que tratar de garantizar la salud y la vida para no caer dentro de los contagios que pudiera colocarte dentro del globo del 1, del 3 o del 20 que tienen algunos países. Entonces, sencillamente, sencillamente, mira ahora, mira ahora. Una pregunta, Alcantara, tú que le tienes tanto miedo al contagio, ¿por qué tú sales de tu casa? Tú no deberías salir. ¿A dónde? ¿Y tú crees que yo quisiera salir? Pero la pregunta es, pero no salgas. Está bien, pero no, ¿tú sabes por qué yo salgo? ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar. Ah, gracias. Ya, perdón. ¿Se terminó ahí mismo? Perdón, perdón. La defensa de casa, su señoría. No, 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 perdón, perdón. Pero tú sabes cómo, mira. Usted tiene que trabajar. Lo demás no tiene que trabajar. Sí, pero tú sabes cómo, tú sabes cómo, a capacidad limitada. Ya me ayudaste, viejo. No, 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 que trabajen a capital. ¿Por qué yo cabra en dicoteca? Bueno, como tú quieras ponelo, como tú quieras ponelo, como tú quieras ponelo. Porque los chimis no pueden venderse a la tarde. Pero como tú quieras ponelo, pero el mismo derecho al que tú disfrutas, ¿qué otro lo disfruta? No, yo tengo que salir a la tarde. Porque esa capacidad limitada, ¿ya? Yo tengo que salir a la tarde y trabajar con cuatro. No, gracias. Oye, eso es lo bueno que tú como abogado me ayudaste a construir el mejor argumento. Tú sales a trabajar. Claro que sí. Yo quería que los demás dieran ese chance. Claro, yo no recibo. Ya, gracias. Yo no recibo pase. Y muchísima gente tampoco. Claro, yo no recibo nada de eso. Y muchísima gente tampoco. Claro, entonces yo tengo que decir que si por mí fuera, si por mí fuera, cuando aquí llamaron a que se encierren, yo no salí de mi casa. Bien. Y vine acá a la Z que parecía un astronauta. Excelente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿tú te crees que aunque yo tenga que salir obligatoriamente? Como otros. Si yo tuviera un chimichurri. Como otros. Si yo tuviera un adicto. Como otros. Pero espérate. Como otros que tienen obligado que darle de comer a sus hijos. Si yo tuviera un chimichurri, como tú dices, yo procurara entender que si yo vendía 5 mil pesos y tú me diste la asistencia. Y vendo 2 mil en esta situación. Esto es un trabajo en equipo. Esto es un trabajo en equipo. Me diste el argumento. Gracias. No, no, no. No te estoy dando nada. Saliste a trabajar. Los demás también querían salir a trabajar. No, no, no. Lo que pasa es que tú quieres que aquí se abra discoteca. Tú quieres que aquí se abra todo a tu capacidad. ¿En qué discoteca le dio a Susana el COVID? Susana, ¿en qué discoteca? No, es verdad. ¿En Macumba? ¿En cuál Macumba te dio el COVID? Hubiese Macobi. Si no hubiera con control que hay, aquí hubiera, el 100% te hubiera contaminado. Fue en casa. Y la letalidad. ¿En qué matines, Susana, te dio el COVID? ¿En qué matines? No, no. Por eso no hay tanto. Por eso no hay más. Ok. Por eso no hay más COVID. Por eso no está este país contagiado totalmente. Porque se han tomado medidas. Para que tú lo sepas. Porque no digas que fulano se contagia aquí. Pero el contagio subió con las medidas. Tú te cantas y te lloras. El contagio subió con las medidas puertas. Está bien, pero mira. Pero ¿qué orqueta del diablo es esta? Mira, mira, si aquí hubiese, si hubiese hecho lo que tú dices. Aquí estuviéramos pasando los 5 millones de contagiados en este país. El diablo. Sí. Sí, para que tú lo sepas. Desarróllame eso. No, no, que tú quieres que todo. Desarróllalo. 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 No, no. No, no. No, no, porque es 5 millones. Porque es 5 y no 4. Bueno, no, no. ¿Por qué no 3 y medio? Sí. ¿Por qué no 2.3? Dale, dale, dale. Para desarrollártelo. Si con todas las medidas que se han tomado y restricciones que se han tomado y recomendaciones que se han tomado, como quiera vamos en aumento, tanto en contagio y en letalidad ahora en los últimos días. ¿Tú te imaginas que el dominicano que no está respetando ni siquiera la medida que se toman, le dijera que aquí no hay nada, que salgan para la calle con Toy COVID, que abra todo el mundo a la hora que sea, que se junten donde quiera? Pero venga acá, José Luis Mendoza. ¿Tú crees? ¿Dónde tú crees que tuviéramos nosotros? No, ya tú dijiste 5 millones. ¿Pero de la mitad de la población tuviera contagiada? Ya tú dijiste 5 millones. Ay, Brassi. Ay, llévatelo, Brassi. Ya lo dijiste 5. Ya lo digo a ti. Él. Él.